Hola amigos, soy MJ y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer a la olla express o rápida conejo al ajillo, es tal que te chupas los dedos. Vamos a empezar. Adelante. Bueno, aquí tengo el conejo. Dos conejos he comprado porque somos en mi casa cinco personas y siempre repetimos. Bueno, tenemos una cebolla. Tenemos unos ajos sin pelar para ponerlos así con la piel. Los he lavado bien. Tenemos otros ajitos pelados para hacer el sofrito con su perejil. También tenemos nueces que machacaremos con... o picaremos con el ajo y el perejil. De unas cebollitas chalotas, que son más pequeñitas y son más tiernas. Un vasito de vino. Pimienta. Y pondremos agua también, un vaso de agua. Y bueno, vamos a comenzar. Bueno, pondremos el aceite. Un buen chorrito de aceite. Encendemos el fuego. Y esperaremos a que se caliente el aceite. Bueno, yo tengo aquí una sartén. Porque para acompañar voy a hacer unas patatas fritas que he cortado así en redondo. Y las acompañaré con el conejo. Ya está caliente el aceite. Y vamos a coger el conejito. Y vamos a ponerlo en la olla. Para que se sofíe. Eso sí, ¿eh? También se puede poner todo junto, pero el conejito al ajillo tiene que estar fritito, ¿eh? Y luego, con la olla, al cerrarla, le daremos ese punto que es de que esté más blando. Yo voy a poner unos trocitos para poder salar. Porque yo lo salo dentro de la olla. Salamos. Y ponemos pimienta también. Y ya está. Y no me acordaba que yo también le pongo un poco de orégano. Sabéis que me encanta cocinar con muchas hierbas. O bueno, con hierbas. Vamos a poner el resto del conejo. También pongo el hígado. Es opcional, ¿eh? Si no pongo el hígado, yo lo pongo. Y vamos a ponerle la sal. A los últimos trozos que hemos añadido. La pimienta. La pimienta. Y el orégano. Y ahora vamos a ponerle el hígado. Y ahora vamos a ponerle el hígado. Los estrés no son antiadherentes. Y se enganchan un poquito. Pero vamos, solo un poquito, ¿eh? Luego cuando le pongamos la salsa, esto... Bueno, vamos a dejar que se doren. Vamos a destapar a ver cómo va. Bueno, ya se está... Ya se va dorando. Y antes de que se doren del todo... Vamos a ponerle los ajitos. Sin pelar. Los ponemos todos. Movemos otra vez. Y que se siga dorando. Porque hay algunos trozos... Le voy dando la vuelta. Los trocitos como... Tengo los conejos, le ha vuelto mucho. Algunos se doran y otros no. Pues le voy dando la vuelta a los que no están dorados. Pues pongo más abajo. Y esperamos a que se doren. Yo he puesto una tapa porque sale mucho vapor. Y que no se consuma mucho el aceite. Y voy ahora a picar la cebolla en la picadora. Con los ajos que tenía pelados. Con el perejil. Y con las nueces. Voy a pelarlos. No, a pelarlos no, perdón. Voy a pelarlos por la picadora. Voy a poner primero el perejil. Los ajos. Las nueces. Y voy a cortar la cebolla para ponerla. La cebolla es para que le dé... Un peli más de agüita al sofrito. A lo que es lo que estoy picando ahora. Y le voy a poner más aceite. Para que no quede tan seco. Y que lo quede más suelto. Veis que parece que ponga mucho. Pero es que esa aceitera he echa muy poquito. Porque es para aliñanas ensaladas. Y es de un buen aceite virgen. Y ahora vamos a proceder a picarlo. Y ahora vamos a proceder a picarlo. Los ajos, el perejil, la cebollita y las nueces. Habéis visto que ha quedado como una salsita verde. Que vamos a poner en la olla. Voy a coger una peluva mejor. Estas cucharitas o espátulas de silicona van fenomenal. Para sacar todo mejor. Bueno. Vamos a poner un poquito de agua. Donde he picado. Para que aproveche todo lo que ha quedado. Para que se junte la salsita con el conejo. Vamos a remover. Para que se junte la salsita con el conejo. Como huele, de verdad. Que huele. Que bien. He echado un pelín más de sal. Nada un pelín más. Porque como ya sabéis. En mi casa siempre me dice que está todo soso. Un pelín. Hemos echado la salsa, entonces le echamos el vinito, y el resto que me ha quedado de agua también lo he hecho. Y ahora por último echamos las cebollitas porque son muy tiernas y estarán corriendo. Y ahora pues nada, tapamos la olla. ¿Qué se vaya haciendo? En cuanto salga el pivotito, en cuanto salga el segundo pivotito, nada, en esta olla, como siempre digo, son cinco minutos. El conejo ya casi está hecho. Es solo para darle, para que quede más tierno, un pelín más. Yo mientras tanto voy a freír las patatas, que he cortado, como os he dicho antes, en rodajas finas redondas, para acompañar el conejo. Nos vemos ahora. Han pasado seis minutos y ya he subido hasta la segunda raya. Yo lo tenía a un nueve en la cocina y lo voy a poner a un cinco. Y ahora sí que esperamos los cinco minutos. Voy a poner el cebollón a cinco minutos. Y ahora voy a poner también las patatitas, que también está el aceite. Y cuando pasen los cinco minutos, os aviso. Ya han pasado los cinco minutos. Voy a apagar el cebollón. Y ahora vamos a destapar la olla. La abrimos así. Siempre os comento en todos los vídeos, como se abren las suyas que utilizo, que, bueno, está siempre prohibido abrir la olla sin que las válvulas, por ejemplo, estas están abajo del todo. En cada olla tiene su válvula. Esta ya está bajada del todo. Si tenéis mucha tisa, pues lo ponéis aguacía, como de costumbre. Pero estas ollas tan rápidas también bajan corriendo estas válvulas. Aquí ya la tengo bajada, por ejemplo. Y, bueno, vamos a abrir la olla. Yo, mientras tanto, ya estoy haciendo las patatas fritas, que ya voy a apagarlas. Bueno, vamos a destapar. Con cuidado, que voy a soltar a vapor y está caliente. ¡Uf! ¡Qué olor hecha! Maravilloso el olor, ¿eh? Y ahora vamos a emplatar. Y ahora vamos a emplatar, pero mirad. Mirad qué pinta que hacen. Debe estar buenísimo. Con sus patatitas. La cebollita, los ajos. Mirad. ¡Buah! Yo me lo voy a comer ahora mismo. Pues así, pues en 10 minutos hemos hecho un conejo al ajillo. Hola, amigos. Espero que lo hagáis. Seguramente que sí, lo tengo claro. Y, bueno, acordaros de suscribiros a mi canal. Y sabéis que os quiero. ¡Chao! ¡Sú! Igualmente que os quiero. ¡Gracias! Gracias.